¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os vengo a hablar del fin del mundo Pero no un fin del mundo normal y corriente En el que hay mucha gente por la calle Y suceden cosas y los protagonistas van de un sitio a otro No, un fin del mundo bastante recogidito En la casa de uno ¿Sabes lo que te digo? Hace poco he leído un libro sobre... Bueno, podría decirse el fin del mundo, apocalipsis Es verdad que de los tres libros de los que os voy a hablar Uno, en realidad, sí que es de ciencia ficción De esta temática Pero los otros dos juegan un poco a no saberlo del todo ¿Vale? Por la situación en la que se encuentran los protagonistas Es decir, en estas tres historias vamos a encontrar A unos protagonistas aislados en una cabaña en medio del bosque Donde no tienen comunicación con el mundo exterior Y entonces suceden cosas Y ellos tienen que dar por hecho que eso es verdad Creérselo o no Y lo mismo pasa con el lector Empezamos con En el corazón del bosque de Jean Hegeland Aquí en realidad sí que ocurre un suceso Hay un apagón general De repente la electricidad deja de funcionar Pero es que además de eso Nuestras dos protagonistas, que son dos hermanas Viven en una casa en el bosque aisladas de todo Y para llegar al pueblo más cercano Pues es una distancia bastante amplia Entonces bueno, lo intentan al principio de la historia Pero llega un punto en el que no es factible hacer este viaje Y ellas en realidad no saben si ese colapso Ese fin del mundo ha acabado del todo Para el resto de la sociedad Si está llegando a su fin O en realidad pues bueno Están intentando arreglarse las cosas Y la gente está haciendo lo que puede Lo único que saben durante todo el proceso Es que pues ellas están aisladas No tienen electricidad Y tienen que ir sobreviviendo Con lo que tienen a su disposición Y bueno pues un poco Acostumbrarse a esa soledad Y ese aislamiento Y crear una nueva forma de vivir ¿Vale? Es una historia bastante oscura Aunque la portada os parezca que no Sí que es verdad que tiene un punto esperanzador Pero bueno es una historia En la que pues pasan cosas malas Como suele ocurrir en las historias De El fin del mundo Está publicada por Errata Naturae Y se escribió en 1996 Seguimos con una historia Que ya está así Está más catalogada en terror En suspense Que en ciencia ficción Pero bueno Trae una temática también Un poco de fin del mundo ¿Vale? Os hablo de La cabaña del fin del mundo De Paul Tremblay ¿Vale? De esta novela Si Amalan hace poquito Nos ha traído una adaptación al cine Que yo no he visto todavía Por lo que he oído Sí que es una buena adaptación de la novela A mí la novela me gustó Pero tampoco me encantó ¿Vale? O sea me entretuvo Pero bueno La historia en sí Es verdad que a mí este tipo de historias Y por eso traigo este vídeo Porque me suelen gustar mucho Siempre que las he leído Y también quiero Como Investigar un poco Y si alguno de vosotros Me podéis decir Si conocéis historias de este estilo Para hacerme una lista Porque la verdad Las disfruto mucho Bueno En La cabaña del fin del mundo Pues vamos a encontrarnos A dos hombres Con su hija Que se van de Vacaciones ¿Vacaciones? ¿O fin de semana? Creo que era vacaciones Bueno, vacaciones Se alquila una casa en el bosque A las afueras Para tener unos días de tranquilidad De relax Y bueno Pues también Es una zona muy aislada Que no tienen forma de socializar Con más gente No es que haya casas alrededor Están ahí aislados En unos kilómetros a la redonda Que es lo que buscaban ellos en realidad Es aislamiento Pero bueno Pues estando allí Pues llega Un hombre Que les dice Que Básicamente les dice Que va a ocurrir El fin del mundo Pero para que no pase Pues les Ha ido allí A pedirles A ellos Exclusivamente Que le hagan un favor O sea que ellos Esta familia Tiene que hacer algo Para que no ocurra Ese fin del mundo ¿Vale? Entonces bueno Pues durante toda la historia Estás en la piel De los personajes De no saber realmente Porque como hay un aislamiento Del resto Del mundo De internet De tal Entonces pues No se puede comprobar Si lo que esta persona Dice es verdad o no Bueno El concepto es muy interesante Es verdad que a lo mejor Lo que me falló Es un poco la resolución Pero el viaje Es muy chulo Y la verdad es que El escritor Crea unos personajes Un poco como Para analizar La sociedad Y el tipo de personas Que nos podemos encontrar En el mundo Y en estas situaciones Y está muy chulo Y para terminar Estos días He estado leyendo Dejar el mundo atrás De Ruman Alam En esta historia Pues también Nos vamos a encontrar Una familia Un padre Una madre Un hijo mayor Y una hija pequeña Que se van De vacaciones Alquilan una casa En los Hamptons Y pues Allí también Es como En esa zona Pero como también Muy alejado Y eso lo que quieren Es pasar las dos últimas Semanas de verano En esta casa Con piscina Relajación Sus bebidas Eso Estar de vacaciones Descansando Y bueno La primera noche De estar allí Llaman a la puerta De repente Una pareja De desconocidos Que les dicen Que en realidad Esa es su casa O sea que ellos son Los propietarios Que les han Alquilado La casa Y que necesitan Quedarse allí Porque ha pasado algo En la ciudad Y pues bueno Pues también Ellos como que Solo tienen la palabra De estas personas Para pues Confiar en ellos Y pensar que Lo que les están contando Es verdad O no También Esta novela Ha sido muy interesante De leer Pues eso Las situaciones Que van ocurriendo Durante la historia Cómo actúan Las personas Hasta qué punto Se crea una paranoia Y que pues El final sea también Un poco ambiguo ¿No? Porque no se acaba Sabiendo muy bien Qué es lo que está pasando Hay varios momentos Bastante terroríficos Que si yo estuviese En esa situación Estaría Bueno Muy miedosa Iba a decir una palabra fea Para Youtube Y nada Hasta aquí El vídeo Contadme si Habéis leído Alguna historia De este estilo Que me podéis recomendar Dejádmelo En los comentarios Y nada Si os ha gustado el vídeo Puedes darle a Me gusta Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós